¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. El mensaje de Cristina Cifuentes a Belén Esteban, merece ser muy feliz. Cada vez falta menos para el gran día de Belén Esteban y parece que todas las personas de su alrededor están entusiasmadas por su boda. La pareja, que comenzó a salir en 2014, se casará el próximo 22 de junio de 2019 y ha recibido un aluvión de felicitaciones. Una de las que más ha sorprendido ha sido la de Cristina Cifuentes, sí, la expolítica del Partido Popular, que a través de las redes sociales le ha dicho unas preciosas palabras. Carlota Corredera había compartido un vídeo con Esteban y ha sido en dicha publicación donde Cifuentes ha escrito, Espero que la boda de Belén Esteban salga de maravilla. Ella merece ser muy feliz ese día rodeada de todos sus amigos. A este mensaje ha contestado Corredera, poniendo, ¡Viva la novia! Belén, ya tengo diseñador para el vestido de tu boda y te lo voy a decir ahora mismo en directo. Comenta Carlota Corredera desvelando el nombre en secreto a su compañera en dicho vídeo. Madre mía, pues vas a estar guapísima, reacciona Belén Esteban a sus palabras. Pero no tanto como tú, responde Carlota Corredera en el mismo. Mientras que ya ha hecho entrega de las invitaciones de boda en el plató de Sálvame, quizás se vayan desvelando otros nombres inesperados de invitados al enlace. Quién sabe si Cristina Cifuentes no se convierte en una invitada sorpresa de la boda, puesto que tiene en muy buena estima a la colaboradora de Sálvame como se ha podido comprobar. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!